9 y media de la mañana rápidamente nos vamos a las calles de la ciudad, así está Darío Cárdenas ¿Cómo estás Darío? Buen día ¿Qué tal? Buen día Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Ya cómo andan? Muy bien, una mañana no tan fría esta mañana, ¿no? No, no, ya está saliendo el sol, así que seguramente va a quedar una mañana dentro de todo bastante agradable así que esperemos a ver qué es lo que va sucediendo de aquí en más, pero está agradable en cuanto a lo que fue el comienzo de semana, ¿no? El lunes estuvo muy fresco, ya estamos hoy jueves, así que esperemos que siga mejorando y levantando la temperatura Nos esperamos a preguntar bien a Erika, que es la chica del tiempo, la señora del tiempo de aquí de viernes, ¿no? Sí, bueno, poco creíble, porque como político en campaña te da un pronóstico y después te dice todo puede cambiar, ¿no? Claro, sí, 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 un día me dijo que iba a llover, nevar casi, después esto pasó una tarde soleada terrible había No, por eso, es como los políticos te dicen, cuando llegue al gobierno te voy a cambiar la vida y después no te cambian nada Viste que cada canal de televisión tiene su chica del tiempo Claro Nosotros tenemos a Erika en la radio Sí, es verdad Que nos pasa el tiempo, cómo va a estar y demás Y bueno, miente como las de Buenos Aires, es del mismo rubro, es del palo Puede ser, puede ser Bueno, Raúl, hay bastantes reuniones en el Ejecutivo Municipal, aquí de la capital reanerina por distintos temas Principalmente el tema de los taxistas que se están discutiendo ahora y también el tema del estacionamiento medio de pago A ver cómo va a seguir de aquí en más, ¿no? Con ya casi es un hecho de que va a haber aumentos para el estacionamiento medio de pago y para los taxistas también, ¿no? Así que veremos a ver qué es lo que va sucediendo con eso Pero ya está todo previsto para que No sé si en la sesión de la semana que viene, porque todavía no están los proyectos presentados Pero sí para lo que queda del mes seguramente va a haber, o el mes que viene ya un aumento para los taxistas Viste, algo planteabas hoy, esta cuestión de que se va a levantar posiblemente Que no se pueda comprar de manera mensual Para que la gente no venga y se quede toda la mañana en el centro Pero hay quienes están en el centro que pagan mensual porque viven en el centro ¿Cómo van a, se les va a complicar para ver quién sí y quién no? No, porque yo consulté esto también y me dijeron que lo pueden justificar rápidamente con el certificado de domicilio, ¿no? Que viven en ese lugar y que tiene en ese domicilio el propietario de ese auto, ¿no? Porque ahora, digamos, vos pagás el mes y estacionás en tu casa Si tenés estacionamiento medio de pago en tu casa Y también cuando recorres la ciudad a los lugares donde vas a estacionar Con esa misma mensualidad vas pagando a lo largo del día Sí, exactamente, sí, sí, exactamente Así que, bueno, hay que ver cuánto va a aumentar también ahora, ¿no? Vamos a ver cuánto aumenta y en cuánto queda el número de lo que es el estacionamiento Va a tener un aumento significativo, por lo menos para la parte céntrica, ¿no? Seguro Así que veremos a ver cuál es el monto que le ponen Pero bueno, todavía están trabajando en la ordenanza Es todavía un borrador que están trabajando aquí en más Para tratar de mejorar el tránsito en Viedma Que en algunos lugares y en algunas horas de la mañana es bastante complicado Totalmente, y lo que sí es más complicado aún Es la cuestión vinculada al tema de las licencias de taxi Porque primero que te la están vendiendo a una fortuna Quienes son poseedores de la licencia y se la quieren sacar de encima Y segundo, una licencia está tercerizada Y al que se la tercerizó a su vez la volvió a tercerizar Va como en segundo o terceras nupcias la licencia Eso es una complicación de algunos que tienen muchas licencias De lo que en su momento nació como una fuente laboral Para aquellos que habían perdido su fuente de empleo En algunos lugares estratégicos de la ciudad Y después se convirtió en un negocio para unos pocos Sí, 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 y en un negocio que hacen muchísimo dinero Alquilando o vendiendo estas licencias Que cuando yo me acuerdo en su momento Le preguntábamos a Don Edito cuánto valió Cuando todavía se entregaban las licencias Cuánto le valía al municipio Perdón, al que la iba a comprar cuánto le valía Era muy, creo que eran 30.000, 20.000 pesos en su momento Bueno, ahora te la están vendiendo entre 500 y 700.000 pesos Sí, 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 es un número altísimo al cual la están vendiendo Y por otro lado hay una discusión mucho más de fondo Que es quién es el dueño de la licencia Si el que pagó las 30 lucas en aquel entonces O el que paga las 700 ahora O el municipio, en realidad Es bastante ambigua la ordenanza en ese sentido Porque daría la sensación que de acuerdo a quién la lee Hasta podría ser potestada del municipio Es decir, estarías comprando una licencia Que no te pertenece Al igual que aquel que la estaría vendiendo Está vendiendo algo que no le pertenece Porque en el fondo, en la letra chica Se podría llegar a interpretar que la licencia le pertenece al municipio Sí, exactamente Y que tampoco está permitido alquilarlos, por ejemplo Fíjate que cuando lo alquilan No es algo que se blanquea de un alquiler de licencia O una venta de licencia Así que por eso va a dejar Yo no sé si hay que ver Porque intentaron muchísimos consejos deliberantes Tratar de regularizar esta situación No lo pudieron hacer Y algunos consejales porque tenían intereses creados Seguramente, en algún momento Pero fueron varios lo que pasaron, Raúl Fueron varios y nadie lo pudo lograr Porque es un tema complejo, muy, muy grande Y hay que ver la cantidad de visitantes también Si se entrega una licencia, si no Bueno, que hay que ver lo que sucede, a quién más Totalmente, pero es un tema muy complejo Y que esperemos que esta gestión pueda normalizarlo Sí, ojalá Ojalá también para los choferes O aquel que alquila una licencia Que por qué no puede acceder a una licencia Y pagarle ese impuesto al municipio O pagarle, quizá lo que hoy vale un alquiler Al pagárselo directamente al municipio Que pueda recabar también de otra forma Y no aquellos que lo hacen En una forma ilegal En la clandestinidad Donde van alquilando licencia Al precio que ellos quieren Y bueno, después sabemos cómo termina todo Seguro, bueno Darío Volvemos en un rato Muy bien, volvemos en un instante Raúl, hasta luego Bueno Era Darío Cárdenas directamente De las calles de la ciudad Y esto llegó a ustedes De la mano de Cementos del Valle El nombre del cemento Que está en el Parque Nacional de Patagones Y de Fábrica de Pastas La Luisita Que está en 25 de mayo 4.55 de la ciudad de Viedma Y de Fábrica de Pastas La Luisita Y de Fábrica de Pastas La Luisita